Hola, y bienvenidos al programa. Soy Kathy. Y soy Annika. Y esta es la noticia de Buckham a las dos y media. Tenemos mucho para ti hoy. Ahora, para es el tiempo. Hola, bienvenidos al tiempo. Hoy, la temperatura es normal entre 50 y 55 grados. El próximo semana va a estar muy frío y lluvioso. Recuerden sus chaquetas y paraguas. Gracias y adiós. Gracias, María, por el tiempo. Ahora, los deportes por el día. Esta es Bailey Brewster. Estoy reportando en los deportes de la semana pasada. Primero, Lidia Valentín levantó 75 pesas. Ella es el mejor de España. Sus brazos son muy fuertes. Ella estaba muy emocionada cuando ella ganó primero primera. En otras noticias, Matthew Stafford rompió su dedo. Él tiene mucho dolor. Los médicos se dieron medicina. Con suerte, él será sano pronto. La maratona de Boston fue la semana pasada. Kevin Curry es el campeón de la maratona, con un tiempo de 2 horas y 9 minutos. Y el campeón femenina es Edna Kiplagat, con un tiempo de 2 horas y 21 minutos. Los dos corran muy rápidos. La equipo de Estados Unidos participaron muy bien. Gracias y adiós. ¡Gracias Bailey por la actualización de los deportes! Es hora de cocinar con Onika y Audrey. Veamos lo que tienen hoy. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hacer un batido de frutas. ¿Para qué estamos esperando? ¡Vámonos! Primero, obtenga los ingredientes. La manzana. La banana. El yogur. El jugo de naranja. Y... Segundo, corte las frutas en piezas pequeñas. Tercero, pongo los ingredientes en la licuadora y apaguéla. Por lo menos, que, por lo menos, que la mayoría de los ingredientes en piezas pequeñas. ... ... No puedo aclarar. No puedo aclarar. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de tres, ¿no? Más ingles. ¡Ah! 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 Finalmente, coma con gusto. Mmm. Batidos de fruta son bebidas perfectas para el desayuno o la merienda. También es perfecto cuando tienes hambre o tienes sed. Es una bebida muy fácil y muy sana. Gracias por su atención. ¡Hasta luego! Mmmmm. ¡Qué la comida se ve bien! ¿Qué hora es? ¡Es la hora de chisme! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Corto de Chicas! Hoy vamos a hablar sobre Pram. Promise el evento mejor del año. Y el evento más importante en la escuela secundaria. El año pasado mi amiga usó un vestido feo. El vestido más feo de la noche. Nadie, nadie le habló después de eso. Mi vestido era marro, pero era mejor que el vestido de ella. Mi vestido era más lindo que otras chicas de mi grupo. Mi vestido era el menos caro. Este año voy a tener el mejor vestido. Nadie va a ser mejor que yo. Sí, ahora. Nadie está seguro en este grupo. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Hasta próxima vez. Soy Adri. Soy Katy. Soy Bailey. Y soy Anika. Y ella era María. Adiós. Adiós. Ahora, unas pocas palabras de nuestros patriocinadores. Bienvenidos a la hermosa selva de Minnesota. Toma tu pasaporte y tu boleto. Vamos en un paseo de naturaleza. No hay necesidad de demoras y salas de esperas cuando tenemos el aire libre aquí. Ni autobús ni avión pueden tomarte aquí. Mira la playa. En la playa hay muchas actividades. Tomar el sol. Nadar en el océano. Y sacar fotos. Clic. Ah, mira las hermosas montañas. Está corriendo. Está corriendo. Está corriendo. Ah, ten cuidado. Esta selva es el lugar de muchas pastillas salvajes. Est cerrarela. Caminando por la calle yo dentre mi. Caminando por la calle yo dentre mi. Ya un día yo me enamoré de ti. Yo un día yo me enamoré Gracias por compartir muchos amigos Esperamos que visite la Santa de Minnesota para su próximo viaje ¡Adiós! Esta es Rosita Ella quería encontrar el amor Ella estaba sola y tiene mucha vergüenza Ella comía sola y duerme sola y vivía sola Pero ahora ella puede encontrar el amor Con fósforo perfecto Tiene gente en internet y para en la muerte Rosita estaba triste y ahora está contenta Tu puedes gustar tu tiempo libre juntos Tu puedes ir a la discoteca y hacer un picnic Encontra tu fósforo perfecto Llaman por favor Siento para interrumpir el programa Hay una invasión de Elia Hena en Normandale ¿Cómo puede ver? El Elia Hena está hysterico Solo él, acabo de saber que la luna ha explotado Repita, la luna ha explotado Las Elia Hena se están moviendo de la luna a nuestro mundo El Elia Hena Estamos interrumpiendo este programa para traernos nuevos Normandale va a Perú ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un exceso Anika está muerta El Elia Hena El Elia Hena El Elia Hena El Elia Hena